En el campo de maniobras de la Escuela Politécnica, ubicada en San Juan Zacatepeque, se graduó la promoción 149 de damas y caballeros cadetes, la cual está integrada por 83 cadetes, ocho de los cuales son mujeres. La ceremonia fue presidida por el alto mando del Ejército de Guatemala, comandantes, jefes y directores de las diferentes unidades militares, cuerpo diplomático, agregados de defensa, familiares de los graduandos e invitados especiales. En el caminar que ha tenido en la profesionalización. Y como ustedes escucharon también, es la primera promoción que se gradúa con una licenciatura en ciencias militares. Quiere decir que esa licenciatura fue diseñada precisamente para el qué hacer directamente de la carrera militar. Los graduandos desfilaron sobre el campo y demostraron algunas de sus habilidades. Las acreditaciones profesionales son avaladas por la Universidad Galileo.